Café Dublín Café Dublín es un nuevo emprendimiento. Lo que hacemos es aplicar todas las instancias que hay en café, café de filtro, café turco, café por goteo, café tirado, como si fuera cerveza. Bueno, el café por goteo es un café que está filtrando a lo largo de todo un día. Lo que le hicimos acá o le dimos es una estética con elementos de laboratorio. Después el café de filtro que uno normalmente lo hace en su casa. Lo que hacemos es, ponemos el café, le damos nuestro recipiente, se lo llevamos a la mesa y ponemos un calentador para que no pierda la temperatura. El café turco lo que hacemos es lo calentamos en esta jarrita de cobre y cuando por tercera vez rompe el hervor, ahí se sirve. Y que también deja esta historia de poder leer la borra el café, esta cosa de que bueno, vamos a ver el futuro. Bueno, obviamente tenemos café vietnamita, moca, café irlandés, café italiano, café cítrico que hay, café con naranja y demás. También venta de café y tostado de café, con procedencia de café de distintos lugares, como México, Etiopía, Colombia y Brasil. Lo fundamental para nosotros que es la atención de nuestro personal, la gente que está predispuesta, que los va a atender con una sonrisa, con buenos días, buenas tardes, buenas noches y después con lo que resta que es fundamentalmente un buen café, una buena opción gastronómica, dulce y también salada y por supuesto los helados que son de manufacturación propia. Nosotros tenemos en lo que es la parte de heladería, por ejemplo, onda nativa. Nosotros tenemos acá sabores, bueno, aparte del Baileys, yerba mate, tenemos un sabor de, por ejemplo, de una cerveza local. Inclusive hay un sabor de pan de indio, que es un fruto que sale de la lenga, bien nativo ese. Y donde se sirve el helado, dejaron de ser un cucurucho, son unas canoas, tal cual como los yámanas o los yaganes en su momento viajaban de un punto a otro. Así que bueno, esas son las cosas que estamos ofreciendo en una propuesta que entiendo que se va a distinguir. Nosotros estamos en la calle San Martín, 741, abrimos a las 7 de la mañana, hasta las 9 de la noche. Bueno, vengan a compartir, pero fundamentalmente a conocer Ushuaia.